El misericordioso ha enseñado el Corán, ha creado al hombre, le ha enseñado a hablar. El sol y la luna discurren por dos órbitas precisas, y el astro y el árbol se postran. Ha elevado el cielo y ha puesto la balanza, para que no abusarais al pesar, y cumplierais el peso con equidad sin menoscabo. Ha hecho la tierra para las criaturas, en ella hay frutas y palmeras, con brotes en espatas, semillas que se convertirán en paja y arrayanes. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Creó al hombre de barro seco cual cerámica, y creó a los genios de puro fuego. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Señor de los dos nacientes y de los dos ponientes. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Ha dejado que los dos mares se encuentren libremente. Entre ambos hay un espacio que no traspasan. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? De ambos se obtienen perlas y coral. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Suyas son las naves cuyas velas se alzan en el mar como picos montañosos. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Todo cuanto en ella hay, es perecedero. Pero la faz de tu Señor, dueño de majestad y honor, permanece. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Él le piden todos los que están en los cielos y en la tierra. Cada día, Él está en algún asunto. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Nos encargaremos de vosotros, los dos que tenéis la responsabilidad. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Genios y hombres juntos. Si podéis saliros de los confines del cielo y de la tierra, ¡hacedlo! Pero no tendréis salida si no es con un poder. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Se mandará contra vosotros una llamarada de fuego y cobre fundido, y no os podréis auxiliar unos a otros. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Cuando el cielo se raje y sea como el cuero rojo, ¿qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Ese día, a ningún genio ni hombre habrá que preguntarle por sus faltas. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Los malhechores serán reconocidos por sus marcas y agarrados por el pelo y los pies. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Este es el infierno, Yajanam, cuya existencia negaban los malhechores. Irán y volverán entre su fuego y un agua hirviendo. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Y quien haya temido la comparecencia ante su Señor, tendrá los jardines. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? ¡Qué gran frondosidad! ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? En ellos habrá dos malantiales surtiendo. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? En ellos habrá dos parejas de cada fruto. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Estarán recostados en divanes tapizados de brocado. Los frutos de ambos jardines estarán al alcance de la mano. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Allí habrá unas de mirada recatada, a las que antes de ellos no habrá tocado hombre ni genio. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Parecerán rubíes y coral. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? ¿No es el bien la recompensa del bien? ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Y además de esos habrá dos jardines más. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Tupidos. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? En ellos habrá dos fuentes malando. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? En ellos habrá frutas, palmeras y granados. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Habrá unas elegidas y hermosas. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? De ojos hermosísimos, resguardadas en tiendas. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Antes de ellos, ningún hombre ni genio las habrá tocado. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Estarán recostados sobre verdes cojines y hermosos lechos. ¿Qué dones de vuestro Señor podréis ambos negar? Bendito sea el nombre de tu Señor, dueño de la majestad y del honor.